Bueno, no hay cuatro de la mañana, vamos a cambiar de tema. Mañana hay eclipse. Mañana hay eclipse. Atención, cuidado que se eclipsan. Porque pasa de todo cuando hay eclipses. Ha venido Rubén Jumblut, que ha escrito un libro, Cuando el cielo se viste de negro. ¿Qué es lo que pasa cuando hay eclipse? Primero, señor Rubén Jumblut, ¿a qué hora es el eclipse? ¿A qué hora lo vamos a poder ver? ¿Cómo se va a registrar? ¿Cómo nos va a afectar? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos mis amigos. Gracias por esta nueva invitación. Mañana hay un eclipse que comienza a verse desde el extremo norte de Canadá, pasa por Groenlandia, Islandia termina en... Perdón, continúa pasando por los países del Ártico, Noruega, Suecia, Finlandia, pasa por el norte de Rusia y termina en la China. Aquí en el Perú no lo vamos a ver. Ah, no lo vamos a ver. Pero, digamos, sacando cuentas de horas, ocurriría a las 4.58 de la mañana para Perú. No lo vemos, gráficamente no nos afecta, pero del punto de vista del horóscopo sí. Porque todos tenemos un horóscopo y localizamos ese eclipse en el horóscopo. Ya, por favor, explíquenos cómo nos va a afectar según el horóscopo. Bueno, pensemos primeramente en el país y pensemos en una persona. Ya. Si es una persona, necesitamos saber cuándo nació y a partir de ese momento nosotros vamos a hacer un horóscopo y decir, el eclipse te afecta de tal manera. Pero sin hacer horóscopos, este eclipse del 11 de agosto, o sea, de mañana, afecta a las personas que son de Tauro, en su dignidad, en su honor, en su prestigio, a las personas que son de Leo, a las personas que son de Acuario. O sea, Tauro, Leo y Acuario van a tener serios problemas de reputación, de imagen. De prestigio. Se salvan las personas que son de Escorpio, pero también deberían ser afectadas. ¿Por qué se salvan los de Escorpio? ¿Por qué? Porque justamente Júpiter pasando por Escorpio protege los... Lo protege, Júpiter es muy grande. Y este eclipse es una repetición del que ocurrió en el año 1999 y ocurrió en el año 1980. En 1980 fue el día 10 de agosto y apareció públicamente Sendero. El del 11 de agosto de 1999, que fue visto por el Papa Juan Pablo II, oscurizó Turquía y también hubo un gran evento sísmico en Turquía. Ahora, este eclipse de mañana, eventos de la naturaleza, pero va a ocurrir sobre el polo norte. Pero el punto de vista social, como dije, es en la parte del comportamiento, la conducta de esas personas. Ahora, para el país... Para el Perú, ¿qué puede pasar? Porque estamos de cabeza. Así es. Entonces, este eclipse, como el Perú es de Leo, es de Leo porque nació el 28 de julio de 1820. ¿Perú es Leo? Así es. Ah, ok. Entonces, es la imagen del Perú. Y, digamos, a la parte de la imagen del Perú, hablamos del primer ministro, del presidente del Congreso, hablamos del presidente de la República. ¿Van a estar en problemas? Claro. En este caso, el presidente de la República ya está, digamos, bien porque está presentando los temas para el referéndum. O sea, lo que el eclipse busca son cambios. Siempre un eclipse lo que trae es un cambio. En este caso, digamos, con los puntos que él presenta con el referéndum, está buscando, digamos, encauzar debidamente ese eclipse. Pero, en lo personal, pienso que aún falta algo muy importante para este referéndum. ¿Qué falta? Que se declare, digamos, que en el Perú lo que buscamos es la Segunda República y no la continuación de la Primera República con el Bicentenario. De la Segunda República. Ya, esas son otras honduras. Ah, sí. A ver, pero primero, mañana hay gente que va a viajar. ¿Es bueno viajar cuando hay eclipse? Fantástico. Y es más, como el eclipse ocurre a las 4 de 58 de la mañana, para el mediodía ya estamos liberados del eclipse. Por lo tanto, siempre que uno hace algo, como por ejemplo la adopción de una mascota, después de un eclipse, las cosas son maravillosas. Entonces, nos va a ir muy bien, Gisela. Si es que adoptamos, ingresamos una mascota mañana al mediodía. No, pero si viajamos después del mediodía, también muy bien. Ah, por supuesto, también. Desde las 6 de la mañana. Olé, olé, olé. Claro, porque vamos a ir a pagar una apuesta al Cusco. Entonces, estamos viajando todo nuestro equipo, pero después del mediodía. ¿Lleva un perrito para que favorezca grandemente a las personas que están ahí? Un perrito de peluche. ¿Será? Porque no puedo subir un perro al avión, pero bueno. Ya, por ejemplo, usted ha dicho las mascotas mañana. A ver, personas que están en problemas, que tienen serias dificultades, ¿no? Aquí hay varios endeudados, todos, todos están así, están agujas. ¿Qué les recomienda usted mañana que haya eclipse? ¿Qué deberían de hacer? Llevar, como dije, una mascota a sus casas. Un gatito o un perrito. La luna tiene una influencia directa sobre las mujeres, sabemos, ¿cierto? Sí. Pero la luna tiene una influencia directa sobre los gatos. Entonces, una dama que lleva un gato a su casa, tiene una protección del gato, de la influencia del gato, y le trae un gran beneficio. Pero después de las 12. A las 12, 12 y 10 que nos lleve. Pero el día domingo 13, perdón, domingo 12, no. Cuando ocurre un eclipse, hay que hacer cosas inmediatamente después del eclipse durante 12 días. Hasta 12 días después, para que tengas el éxito y salgas de los problemas en los que estás metido o comiences a salir. Pero particularmente por este eclipse de mañana, el día 12 no es bueno. Entonces, 11, 13, 14 para adelante. Ya, pero por ejemplo, ¿qué cosas se deberían de hacer después del eclipse? Viajar es una. Ya, tener una mascota. ¿Otra? Bueno, suficiente. Nada más. Nada más esas dos cosas. Porque el viajar te va a gastar, va a ser gastar, pero ya, ok, no importa, te diviertes. El perrito, el gatito que ingresa a tu casa mañana a las 12 del día, te va a traer grandes beneficios sociales y sobre todo económicos. Ahora, hay personas alérgicas, no pueden llevar un gato, un perro a su casa, pueden llevar una planta. Pero no, una planta relativamente grande, digamos, de un metro, puede ser de altura. Oh, una planta, buena idea. Así es. Una planta. Las plantas también traen beneficios. Ya. Pero hay que buscar siempre el día y la hora. O sea, que mañana alguien se lleve su planta a las 12 y 10. Que ingrese a la casa, a su departamento. Atención. Ya, bueno. Y este, ¿cualquier planta? ¿Por qué planta? Es una planta de sombra. Planta de sombra. La que tendrías que tener en tu casa. Ya. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Usted, señores, este... ¿Ah? Para los negocios. ¿Ves? Acá todos quieren plata, por Dios. Para los negocios. Ok. Quiero señalar lo siguiente, si me permite, milagros. Tenemos la creencia de que no es bueno que una criatura nazca antes de un eclipse. Eso es error. Las criaturas que nacen antes de un eclipse, por ejemplo, los que nacieron el primero de agosto y después de 10 días viene el eclipse, es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque de acuerdo con una regla que aparece en la Biblia, que cada día de tu vida es igual a un año, entonces, esta persona que nació el primero de agosto, al 11 de agosto, ha pasado 10 días, significa que cuando llegue a los 10 años de edad, va a tener un momento extraordinario en su vida. En cambio, si las personas nacen después del eclipse, o sea, digamos, nacen el día 13, como los eclipses se presentan cada 6 meses, entonces tendríamos que esperar 180 años para que la persona vea algo extraordinario. Con esto, ¿qué cosa quiero decir? Que la creencia antigua de que no era bueno que nazca un niño ante un eclipse, la derrumbamos. Claro, mire, yo voy a pedir eso, que la voz de Gisela también se escucha. Gisela, ¿sabes lo que me está diciendo? ¿Qué está diciendo? Y si compro la tinca a las 12 y 10, ya pues, Gisela, no te pases. Pero si compra la lotería, alguien se compra algo a las 12 y 10 del mediodía. Yo sugeriría que la compra a las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque todo evento que se relaciona de las 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde, favorece siempre la obtención del dinero de otros. Entonces. ¿Cómo, cómo, cómo? Claro, porque la tinca, ¿qué cosa es? La reunión de dinero de muchos. No, ya lo sé, pero cuando quieres obtener dinero de otros, tienes que hacerlo entre 2 y 4. Entre las 2 de la tarde y las 4 de la tarde. ¿Siempre? Siempre. No le doy idea a los ladrones. Bueno, ok, sobre todo. Claro, me van a empezar a robar de 2 a 4. Es bueno para que no duerman de 2 a 4. Claro, me muero. O sea, si me quiero comprar una lotería, entre 2 y 4. Así es. Y esto es importante, hablando de negocios. Que si tengo una empresa y quiero hacer que mi empresa crezca, debería de contratar a personas que han nacido entre las 3 y las 4 de la tarde. Porque todas las personas que han nacido entre las 3 y las 4 de la tarde, siempre son amuletos a la buena suerte económica. Entonces, ejemplo, si tu esposo nació a las 3 de la tarde y media, tú siempre te vas a ver favorecido económicamente. Pero no porque el dinero, sino porque la fuerza cósmica de él a ti te favorece. Y si tú naces a las 3 y media de la tarde, entonces tu esposo crece económicamente. Bajo esa relación, yo crecí en mis empresas. Si tienes una entrevista de trabajo, ¿a qué hora naciste? Por supuesto. A las 3 de la tarde. Ahí va, muy bien. ¿Naciste a las 9 de la noche? Chao, fuera. No, pues tampoco. Pero para... Y si naciste a las 9 de la mañana, amuleto, ¿para qué eres? Bueno, los que nacen de 8 a 10 de la mañana son favorecidos grandemente a partir de los amigos. Entonces, tú necesitas tener buenos amigos. Y los que nacen de 10 a 12 del día son las personas que, de una u otra manera, se sienten atraídas para conducir, para tener el poder. Por eso es que cuando un eclipse cae en la casa número 10, que es el... Perdón. Entre las zonas de 10 a 12, que en el horóscopo de la casa 10, el prestigio, el poder de la persona se cae. Entonces, como ejemplo, la juramentación del señor Salaverri, que se produjo a la 1 de la tarde y pico, el efecto de este eclipse de mañana atenta justamente contra su dignidad y la continuidad de su mandato. Y además que se tempere, ¿no? Le ha contestado horrible al presidente. Señor Rubén Jumblut. Gracias, milagro. Muchas gracias. Muchas gracias por los datos. Muchas gracias, milagro. Muy bien. Él, como biólogo Rubén Jumblut, cuando el cielo se viste negro, es su libro sobre los eclipses. Léanlo, por favor.